Personas que instiguen. Para que la gente pueda entenderlo y usted se lo pueda definir en el orden jurídico, y la gente lo puede encontrar. Más llanamente. Delito. Comprar cédula es delito. Comprar cédula es delito. Impedir que la gente vote es un delito. Es delito. Romper una boleta electoral es un delito. Los funcionarios que no acudan es un delito. También es delito. Esos delitos, ¿son laxos o entran en diferentes categorías? Eso entran en diferentes categorías y nosotros entendemos al final que se ha hecho obviamente un ejercicio lo más exhaustivo posible. Hay algunos delitos que son abiertos, son tipos abiertos donde pudieran subsumirse muchas conductas. Por ejemplo, el tema de la instigación para que usted ejerza o no ejerza el derecho al voto es amplísimo. Puede ser tan amplio como que yo tenga una aprehensión física en contra tuya como a que yo te altere la voluntad por la entrega de una suma de dinero porque te diga que si no votas por X candidato yo te voy a suspender de las funciones que tú tienes. Hay algo que mencionábamos esta mañana, que también es delito, hacer propaganda. Totalmente, totalmente. Sin embargo, hoy en las redes desde muy tempranito... Están antiborradas. Mucha publicidad, mucha publicidad. Le llamaba a voto, vota por el número tal, vota por aquello cuantos. Pero eso están desde el viernes. Es posible una persecución a ese delito por aquí, con la idea de poner un poco ese sentido del límite, que la gente aprenda a tener ese sentido del límite frente a la ley. Pero si es delito electoral o si es delito cibernet. Ahí realmente confluyen las dos leyes. Nosotros no tenemos específicamente en la ley del régimen electoral una sanción porque usted utiliza una plataforma digital para difundir información proselitista el día de las elecciones. Permítame, justamente porque fíjense, estamos hablando de esto y justamente nos están señalando algo sobre La Vega. Antes de decir, en La Vega tenemos 213.211 electores y justamente, señores, el actual alcalde, Kelvin Antonio, están denunciando proselitismo a un centro de votación en La Vega a propósito. Conectamos con nuestro compañero Ronny de la Rosa. Cuéntanos. Gracias. Continuamos con esta cobertura especial para el grupo de medios telemicros desde la provincia de La Vega, donde ya ha empezado a incrementarse el flujo de votantes en diferentes comunidades como la que nos encontramos en estos momentos en el distrito municipal de Juaco, adentro. Estamos específicamente en la escuela, el politécnico Juaco, adentro con algunas personas que tienen algunas denuncias de irregularidades dentro de este proceso. Buenos días. Estamos en vivo para el grupo de medios telemicros. Buenos días. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que ha sucedido en el día de hoy? Lo preocupante es que estén haciendo proselitismo dentro del centro de votación. O sea, que haya personas dentro del centro incluso usando dinero en efectivo dentro del área cerrada del recente. Yo pienso que de ningún partido pueden estar haciendo eso y mucho menos del gobierno. Ahora ustedes pueden poner la cámara y puedan ver que van a estar dentro del centro haciendo eso mismo. Yo pienso que para evitar situaciones ahorita más tensas y que pueda haber aquí problemas de violencia, es mejor que actúen con tiempo y no haya nevias dentro del centro violentando las normas. Porque se supone que dentro del centro de votación nadie puede estar haciendo proselitismo. Nadie. Y estamos llenos de gente. Se encontraron en aquel colmado que está allá abajo, la gente del IPRM, que estaban a la franca comprando cédula en ese colmado que está allá abajo. Estas son algunas de las denuncias hechas por estos votantes que se encuentran en este Politécnico de Guapo adentro. Dentro del recinto las personas votan con normalidad. El flujo de personas, como ven, en los alrededores es bastante amplio. Muchas personas dentro que incluso ya han votado, no se han retirado hacia sus hogares y se mantienen en los alrededores, algunos delegados también de partidos políticos. Así que este es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en el Distrito Municipal de Guapo, en la provincia de La Velga. En el momento retornamos con ustedes, pero nos mantendremos acá para llevarles cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir en lo adelante en este proceso electoral. A ver si todo funcionaba bien y precisamente estamos viniendo a votar aquí. Vino a votar en compañía de su familia. De mi esposa, de mi hijo, de los amigos y compañeros del partido, de dirigentes, de todo, de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, que ya algunos de ellos ya ejercieron su derecho al voto temprano. Vinieron ahora a acompañarme, entonces mi llamado final es que sigan votando, que vayamos todos a votar de manera masiva y que el proceso siga en paz y que también el conteo y toda la transmisión de los datos sea de una manera diáfana y transparente por el bien de la democracia dominicana y del país y que luego nos preparemos para la próxima jornada que viene el 7 de mayo. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones del candidato a senador Eduardo Estrella aquí en el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, donde se espera que en unos minutos también acuda a ejercer el sufragio el miembro del Partido de la Liberación Dominicana y es precandidato presidencial Francisco Domínguez Brito. Es todo lo que tengo, ahora retorno con ustedes y les invito a que continúen con esta cobertura RD Decide 2020. Gracias, Julia Flores, desde Santiago. De inmediato vamos ahora a pasar con nuestro compañero Jason Ovalles desde San Pedro de Macoriza, específicamente Juan Vicente Muñoz. Dicen que se incrementan las votaciones. Adelante. Muchísimas gracias. Continuamos con esta cobertura RD Decide 2020. En este momento nos hemos trasladado a la Escuela Juan Vicente Moscoso, donde ya decenas de personas se encuentran ejerciendo su voto. Pero vamos a preguntarle cómo va el proceso hasta el momento. Buenos días, ¿su nombre cuál es? Alta Gracia Fría. Señora Alta Gracia, cuéntenos del proceso. Bueno, para mí está bien. Yo llegué casi ahora mismo, pero yo lo veo bien toda por ahora. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta dama. ¿Su nombre cuál es? Sonia Antonia Merán. Señora Merán, cuéntenos del proceso. Bueno, el proceso yo lo veo bien. Va fluyendo bien. Estamos aquí para ejercer el voto, el derecho que nos da la Constitución. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, las expectativas son que el que gane, salirá victorioso. Muy amable. Vamos a su nombre, ¿cuál es? Juan Anansi Sorrilla. Cuéntenos cómo va. Bueno, yo veo todo bien, todo normal, lento, pero vamos caminando, como dicen. Muchísimas gracias. Estas han sido las impresiones de estas personas que dicen, unos dicen que va un poco lento, otros dicen que está agilizando. Nosotros vamos a continuar en este lugar y más adelante estaremos conectando nuevamente con ustedes. Muy bien, gracias, Jason Ovalles, desde el centro Juan Vicente Muñoz. Vamos ahora con nuestra colega Francis Zavala, desde el sector Los Prados. Adelante. Continuamos con esta cobertura del grupo de medios Telemicro, exactamente me encuentro en el Club Los Prados, aquí en el Distrito Nacional. Aquí ya el proceso de votación inició, ahora vamos a hablar con este caballero que acaba de ejercer su voto. Vamos a ver cómo fue el proceso. Don, su nombre y cómo fue el proceso de votación. Ángel Cordero, excelente, muy bien, muy bueno, bien de verdad. ¿La organización llegó temprano? Perfecto, perfecto, todo bien. ¿Usted entonces invitaría a la población? Claro, que se van a votar, que está todo bien, todo perfecto, aquí en el Club Los Prados, todo bien. Gracias. Ya ustedes ven, la gente ha acudido a votar, aquí vemos que han tomado algunas medidas, algunas personas que han venido a ejercer su derecho al voto, se han puesto macarillas, esto por este tema del coronavirus, vemos que hay personas que han tomado algunas medidas, pero en términos generales podemos decir que eso de manitas limpias y esas medidas no han sido tomadas en los recintos, por lo menos que he visitado hasta esta hora, la gente ha acudido a votar y bueno, por supuesto, nosotros como medio Telemicro nos mantendremos aquí y recorriendo cada uno de los puntos del Distrito Nacional y del Territorio Nacional para mantenerles informados. Vuelvo con ustedes. Gracias, gracias Francis Zavala. Bueno, estamos viendo las impresiones en todo el país, me parece que en este momento también tenemos, no, vamos a esperar que la producción nos confirme, me parece que ejerce su derecho al voto en este momento Guillermo Moreno en el Colegio Experimental de la UAS, estaba previsto su hora de votación a las 10, son las 10, 9 minutos, vamos a escuchar, me parece que va a dar unas declaraciones. Esperan solo por nosotros. Gracias, buenos días, en estos precisos momentos me encuentro en el Colegio Experimental de la UAS, junto al candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno. Doctor, denos su parecer sobre el proceso de votaciones del día de hoy. Bueno, hasta ahora todo está transcurriendo normalmente, como siempre el pueblo dominicano asiste a los centros de votación de manera pacífica, ordenada, el problema siempre viene después, viene luego cuando le toca la parte ya a las autoridades, que es donde se presentan normalmente los problemas. Más esperamos que esta vez no sea así, que así como la ciudadanía ha concurrido y está concurriendo a votar, asimismo las elecciones puedan llegar a feliz término. Quiero aprovechar para hacerle un llamado al pueblo dominicano, para que efectivamente se disponga a todos los ciudadanos y ciudadanas, los jóvenes, todos los que de una u otra forma en este mes y antes nos movilizamos y nos manifestamos de distintas formas. Ahora es la gran oportunidad de traducir esa aspiración de cambio a hacerlo a través del voto. Y por eso los exhortamos a que acudan, que nadie se quede en su casa, que tenemos una herramienta, un mecanismo, un medio para poder hacer el cambio democrático que tanto aspiramos en la República Dominicana. Y además quiero llamar a la ciudadanía a que a partir sobre todo de las 5 de la tarde nos mantengamos vigilantes, atentos, porque es necesario que se respete la voluntad popular. Y solo la ciudadanía atenta, vigilante y dispuesta a defender ese voto popular es la gran garantía final de que efectivamente esa voluntad se pueda respetar. Así que a votar masivamente y a mantenernos vigilantes durante todo el transcurrir del día y principalmente a partir de las 5 de la tarde cuando comiencen a cerrarse los colegios electorales. Muchas gracias doctor. Aquí también se encuentra el candidato alcalde por el Distrito Nacional, Bartolomé Pujos. Pujos, ¿qué esperan ustedes ya luego de finalizado este proceso? Bueno, primero que se respete la voluntad popular, que se garantice que tengamos elecciones democráticas y limpias, que no caigamos en lo que ocurrió el 16 de febrero. Por eso invitamos a la gente a que se levante a votar, a que participe, a que vigile, a que tenga los celulares cargados para que en todos los recintos electorales esté documentando lo que esté ocurriendo, como aquí afuera, que por ejemplo se está violando la ley electoral con gafetes y con propaganda del partido oficial sin que la policía electoral haga nada. Nosotros creemos que la ciudadanía es la única que puede dar garantías de que tengamos elecciones democráticas y limpias y por eso invitamos a la gente a que salga a defender su democracia, a abrir las puertas a la democracia con su voto. Muchas gracias. Ya hace unos minutos el candidato presidencial por el país al... Bueno, vamos de inmediato ahora, señores, a continuar de nuevo en Santiago. Allí Julia Flores tiene información para nosotros. Me parece que el voto lo va a ejercer o lo ha ejercido Francisco Domínguez Brito. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Nos encontramos con el ex precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y también ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien se apresta a ejercer el derecho al voto. Magistrado, ¿cómo ve usted el proceso? Bien, muy buenos días. Hasta ahora lo veo todo muy bien. No me gusta decir esa palabra porque las municipales pasadas a esta hora yo también cuando me entrevistaron dije lo mismo, pero yo creo que sí, que los errores deben haberse corregido, que las cosas irán bien y que se expresará la voluntad popular, la voluntad de la gente. Esa es la democracia que prevalezca el sentir de una sociedad. Maestro, ¿qué le parece a usted la selección de Gisela Cueto como fiscal electoral? Mira, Gisela es un baluarte. Gisela es un paradigma en el ministerio público. Creo que es una gran elección. Es una gente de una honestidad, de una independencia de criterios indudablemente envidiable. Yo creo que con eso ganó también la democracia. ¿El llamado que le hace usted a la ciudadanía? Muchos se sienten frustrados por la situación del 16 de febrero pasado. Que vengan, que voten, que esto es una fiesta democrática, que participen. Nadie debe quedarse en sus casas. Absolutamente nadie. Yo creo que somos privilegiados como nación que podemos decidir quiénes son nuestras autoridades y eso no podemos delegarlo en más nadie que no sea en nosotros mismos. Pude percatarme en Cienfuegos de que los seguidores de algunos candidatos estaban haciendo proselitismo en las inmediaciones de los colegios electorales. ¿Qué llamabas? Que no lo hagan. Eso genera siempre conflictos, discusiones. A veces las discusiones terminan en vías de hechos. Y peor, en lamentables sucesos. Hay que mantener, mantener tal y como establece la ley, los protocolos y los procedimientos que establece el sistema de votación. Muchísimas gracias. Era el ex procurador Francisco Domínguez Brito. Continúen ustedes con esta cobertura RD 2020. Vuelvo a los estudios. Gracias a Julia. Allí estábamos también desde Santiago. Señores, continuamos 10, 16 de la mañana. RD Decide 2020. Que decida lo grande en paz y con mucho optimismo, como se ha dicho hasta ahora. Vamos a hacer una pausa, pero queremos volver a invitarles a que se unan a la conversación, a que interactúen, en que puedan compartir su contenido a través de las redes sociales. Entonces, etiqueta RD Decide 2020 en nuestro WhatsApp, 829-307-0505, 829-254-2238. No se nos vaya. Continuamos con más en breve de RD Decide 2020.